Limpieza y mayor presencia policial son las principales demandas de los vecinos de la barriada del Misto, según manifiesta su presidente Francisco Ayora. No hay un control ni una vigilancia por la barriada. Al principio había una serie de agentes de autoridad que venían por aquí. Ya no está viniendo la policía como venía antes. La droga está a pie de calle. La limpieza de las calles. Se trata de viviendas de 60 años, de protección oficial, afectadas por la humedad y que requieren ser remodeladas. Una barriada que da cabida a más de 400 vecinos y que cuenta con un importante patrimonio histórico, las murallas meriníes. Aquí las viviendas están todas llenas de humedad. Las murallas, ya vemos, una cosa, un patrimonio como es nacional, que está todo asqueroso, está todo lleno de excrementos, está todo... Y nada, no hay una limpieza, no hay un arreglo ni nada. También se quejan de la obra abandonada junto a la pista polideportiva, foco de insalubridad.